La inspección ocular se realizó por la comisión cameral que tiene a cargo el desarrollo de la zona oeste del país y que es presidida por la representante Mari Carmen Más. La legisladora expresó que atendieron una resolución que comenzaron hace algún tiempo en el atatorio ubicado en el recinto universitario de Mayagüez. Verificaron las instalaciones que se usaron en los Juegos Mayagüez 2010. Y los daños que hay, como lo que podemos ver, ahora mismo allá arriba, las fascias por cuestiones de los vientos del huracán María, son los que sufrieron daños y entonces permiten que el agua esté entrando y lamentablemente las palomas también están anidando allí. Aquí hay que donar esfuerzo entre la legislatura, el municipio, el gobierno estatal, para nosotros no solamente reparar los daños causados por el huracán, sino también para preservar las facilidades y que podamos seguir utilizándolas. Citemos al Departamento de la Comisión de Deportes, a la Compañía de Turismo y al Copura, que vengan unas vistas y podamos comenzar ese esfuerzo en común, en conjunto, porque lo que beneficie al turismo, lo que beneficie al deporte, obviamente va a ayudarnos a mover la economía en nuestra región que tan debilitada está. Luego de culminada la inspección, Más expresó que se rendirá un informe público. El mantenimiento de cada parque está a cargo de la Fundación Mayagüez 2010 con fondos que se le asignan. Importa resaltar que los daños estimados en las instalaciones deportivas y recreativas en Puerto Rico, luego del azote de los huracanes Irma y María, se estiman en 97 millones de dólares.